En las últimas semanas hemos observado que en la prensa nacional salen diferentes noticias y comentarios sobre familiares de funcionarios públicos. Se trata de funcionarios públicos de alto nivel. Aparte de que uno de esos comentarios involucra a quien les habla, creo que es verdaderamente muy importante hacer referencia a aquellos cuestionamientos que ahora surgen sobre la hija, una de las hijas del señor presidente de la República y un hijo del presidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. En ninguno de estos casos hay la demostración de una vinculación que nos lleve a nosotros a pensar que se están cometiendo actos que sean irregulares o que estén lesionando la probidad o la ética pública. Sin embargo, estos cuestionamientos nos hacen pensar, crean en nosotros la impresión de que se gesta una especie de persecución de los familiares, de los hijos y las hijas de funcionarios públicos. Y esto solo por el hecho de que ejercen el derecho constitucionalmente anclado y preservado del trabajo. Nosotros somos una sociedad que debe velar por el derecho de nuestra juventud, por el derecho de nuestras jóvenes generaciones para aportar al desarrollo del país, ya sea en el ámbito social, cultural, económico y político. De manera que cultivemos la democracia, pero también aseguremos y protejamos, tratemos de garantizar que los derechos constitucionalmente anclados y preservados y garantizados efectivamente se cumplan. Y no caigamos en especulaciones que lo único que hacen es maltratar el tejido social que con tantos esfuerzos ha creado y ha logrado tejer, valga la redundancia, la sociedad costarricense. El rumor es extraordinariamente dañino. Tiene, desgraciadamente, el rumor la capacidad de imponerse muchas veces sobre la verdad. Pero por eso mismo, por ser el rumor tan poderoso, ejerzamos con gran fuerza todas nuestras aptitudes y capacidades de diálogo, de análisis y de crítica para que en última instancia siempre preserve y se mantenga la democracia, la libertad y el régimen de derechos.